Que bien Perú, c***o, este es un freestyle para el que nos arbitró, con todo respeto la p***a se parió. Te molesta si un peruano a un brasilero lleva y le cobras a Neymar sin sentir hasta por la hueva, yo no sé. Pero pa' mí que todo fue relleno, cuéntame, ¿ese es el bar o el comité chileno? Dos penales, no seas mal p***o, te estás salvando solo porque el estadio está vacío. No sé si molestarme o dejanero me río. Neymar, di la verdad, ese tipo era tu tío, expulsa a Zambrano, ahora expulsan a mí. Me gustaría que al vincular, te dejo y cojo a ti. Hola amigos, ¿qué tal? Luego de la derrota de la Blanquirroja contra Brasil, los memes inundaron las redes sociales, pero esta vez apuntan contra el árbitro chileno Julio Bascuñán. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Solo bastaron unos segundos para que Twitter se inunde de memes dedicados al chileno Julio Bascuñán, árbitro del encuentro entre la selección peruana y Brasil, válido por la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El penal cobrado a favor de Brasil por una supuesta falta de Yoshimar Jotun contra Neymar sobre los 26 minutos del primer tiempo en el Estadio Nacional de Lima motivó a los usuarios de la mencionada red social a compartir diversas imágenes. Julio Bascuñán, juez chileno de 21 años, cobró como penal un jalón de camiseta del mediocampista de Cruz Azul al atacante del París, Saint Germain, pero no solo la pena máxima pitada para Brasil llevó a los hinchas peruanos a convertir en tendencia al referee mapochino. Varios cobros en contra de la selección nacional generaron las críticas hacia Julio Bascuñán. Aquí algunos memes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!